Estamos de regreso en Evas Urbanas, en nuestro segmento Nuevas. Nos acompaña Carmen Elizondo, subdirectora de la revista Nicaragua Turismo e Inversiones, que ha fundado junto a Lucy Valenti. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Gracias, Cristiana. Pues fíjate que este nuevo emprendimiento, Lucy ya desde hace un año tenía esta inquietud de poner esta revista. Había un vacío en el medio, varias cámaras le habían solicitado a Lucy que hiciera este emprendimiento. Realmente lo que estamos haciendo es brindarle una herramienta al empresario, una herramienta al inversionista, a los estudiantes de turismo. Estamos tratando con esto de poner un aporte en cuanto a que tengan información sobre lo que está pasando en otros países, cómo eso influye en el turismo de Nicaragua, de manera de que las personas que están en el área de mercadeo, en las empresas turísticas, puedan saber hacia dónde va el turismo mundial, hacia dónde van las tendencias y puedan adaptarlo a su plan de trabajo localmente. Damos un vistazo regional de qué es lo que sucede en la región para ver cómo va a impactarnos a nosotros. También anunciamos todo lo que son las políticas de leyes que están vigentes en el país, todas las que se están aprobando. Por ejemplo, ahorita la nueva ley del Buró de Convenciones, que es muy importante. Entonces tratamos de informarle a la gente qué se hace con esas leyes, cómo pueden desarrollar, en qué pueden invertir, cuáles son las oportunidades para invertir en el turismo. Y damos muchos números, muchas estadísticas. Fíjate que ha sido muy bien recibida, no solo por el empresario turístico, sino también por las universidades. Y te doy una nueva, estamos planeando cada vez que la revista salga, hacer un foro en un local, de manera de que puedan llegar los empresarios, puedan llegar los estudiantes y poder conversar sobre los artículos que se están sacando en esa edición, que puedan hacer preguntas y respuestas, de manera de que puedan enriquecerse con todo lo que estamos proyectando cada trimestre. Es una revista bilingüe. Sí, creo que es muy importante esta iniciativa. Precisamente algunos empresarios, de repente, sobre todo cuando vienen de otro país, han intuido las oportunidades que hay en nuestro país. A veces, cuando ya están en Nicaragua, sienten un poco de espacios de desinformación. Por ejemplo, en esta revista va a haber, por ejemplo, los sitios donde se pueden, por ejemplo, las personas que quieran... Oportunidades de negocio. Así es. Exactamente. Exactamente. Esa es parte de la revista. Por ejemplo, nosotros identificamos las áreas donde es conveniente invertir, por qué es conveniente invertir, en qué se puede invertir, cuáles son los montos de los proyectos que se pueden realizar, cuál es el monto del proyecto que se puede realizar, de manera de que ellos saben si tienen la capacidad para poder iniciar ese proyecto. Y una serie de datos y estadísticas, sobre todo comparativos. Damos comparaciones, por ejemplo, de qué es lo que está sucediendo en otros países de Centroamérica, en distintos rubros. Por ejemplo, en esta edición pasada, porque ya estamos alistando la segunda edición, en esta primera edición, nosotros tuvimos un reportaje sobre el impacto económico que fue el Hotel Yemaya en las comunidades y el Hotel Mukul, en las comunidades aledañas. Claro. No solamente lo que es el hotel en sí, sino lo que ha significado para todas las poblaciones de alrededor, para todo ese talento humano, para todo ese personal que muchos están trabajando, tuvieron que ser entrenados, o sea, todo un proceso que impactó enormemente a las comunidades. El mercado turístico es enorme. Las cámaras que están involucradas en Canatur, son muchísimas, están las líneas aéreas, los rentacar, los restaurantes, los hoteles, o sea, el mercado es enorme. El impacto del turismo en un país es sumamente grande, porque abarca todos los estratos sociales, es un mercado amplísimo el que abarca el impacto del turismo, por eso es tan importante su desarrollo, porque ha sido declarado por el gobierno como uno de los rubros importantes en la economía del país. ¿Ya tienen ustedes alguna versión online de la revista? Sí, definitivamente, la revista está, tenemos una página web que se llama Nicaragua Turismo e Inversión, donde pueden leer la revista online, además pueden suscribirse a la revista. También, una cosa importante, tenemos una página web, una página en Facebook, donde semanalmente nosotros ponemos, además de la revista, que la pueden ver, pueden ver a nuestros anunciantes y todo, pueden semanalmente, nosotros, mejor dicho, diariamente, nosotros ponemos la noticia del día relacionada al turismo. Entonces, pueden seguir todo lo que sucede, porque como la revista es trimestral, todo lo que sucede día a día en turismo. Es importantísimo, o sea, para todos los efectos, y qué bueno, hasta para los medios de comunicación, también estar entradas de todo lo que está sucediendo. Tanto nacional como internacionalmente. Claro, así es de que los invito a todos para que se unan a esta familia de esta revista novedosa y además recién lanzada, no tiene mucho tiempo. Bueno, este año empezó. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos acompañado. Nosotros la distribuimos también, tanto aquí, en Nicaragua, además que se vende en los supermercados y en negocios autorizados, también la llevamos fuera de Nicaragua, estamos en todas las ferias internacionales, tanto de inversión como de turismo. ¡Excelente!